A ustedes dos les voy a contar un chiste que se les van a caer las tetas, acuérdense lo que les digo. ¿Qué, ya se los contaron? Digamos. Todas estas son pequeñas huevadas, pelotudeces que hace el artista para tratar de entrar en confianza con ustedes para poder arrancar. ¿Y por qué uno necesita esa confianza? Porque todo artista es cagón, el que no se lo reconozca se está haciendo el boludo. La cintita roja por la envidia, los nervios del estreno, la adrenalina de las tablas, el saumé en el camarín para relajarme, son todas huevadas que están encubriendo el real cagazo que tiene uno de salir frente a ustedes, que si encima algo no te funciona, a la rata vieja te queda la chota en coma cuatro, los huevos bien apretados como tornillos submarinos, se te empiezan a escapar los gases y los pendejos de la rata te cagan a las tirasos. Uno pasa por todas las sensaciones acá arriba, boludo. Culpa de ustedes, locos de mierda, que se juntan y se sientan ahí frente a uno, ¿no? El doctor le dice a la señora, señora, tenemos dos noticias para darle una mala y una buena, y a ver la mala le encontramos hongos en la vagina, señora, y las buenas son cometibles. Vamos bien, vamos bien, bien, bien. El tipo discutiendo con la mina en el medio de la habitación del telón, le decía, chelo, ¿cabó al final a mí? ¿Me cagaste? ¿No sos virgen? ¿No es que vinimos a coger o armar un pesebre, pelotudo? Muy bien, bien, muy bien. Las dos señoritas físico-culturistas, charlando entre ellas, dicen, ay, no sabés lo que me pasó en el parque anoche. ¿Qué te pasó? Me quisieron violar. Y vos quisiste, apreté el culo y me lo llevé así a la comisaria. Muy bien, estamos bien. La parturienta yendo para el hospital, no va que rompe bolsa justo en la vereda de la camisería del gallego, y el pibe que asoma la cabeza y la gente que se empieza a juntar, y nació el gordito, rosadito, hermoso. Democenó el gallego para que lo pese en la balanza de la camisería. Y allá va el gallego para adentro con el pibe, y no venía, no venía, parece como a la media hora. Y, gallego, ¿cuánto peso? Dos kilos y los huesos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Están bravos. Ay, Dios, el muchachito gay, muy gay, ya puto de gay, ¿no? En la motito. No va que se le queda justo en la esquina. Al toque aparece otro loco echando facha en una más grande, y frena, no merece. ¿Querés que te ayude a pechar esa mierda? Dale, pero ¿qué hacemos con la moto? No va bien, no, no. Estamos que me querían. El ginecólogo le dice a la madre, señora, su hija tiene el clítoris como el capuchón de una birome. Ay, así de duro, no, así de mordicheado, señora. ¿Le están dando porro con la entrada, boludo? Sí, me dice aquel. Alcahuete, hijo de puta, te tenía que jalar, boludo. La señorita va a la caja del supermercado, frasquito chico de café, un frasquito de alquimel, una naranja, una manzana, el cajero a la mierda dice, ajá, soltera la señorita. Sí, ¿cómo se dio cuenta? Porque sos horrible, hija de puta. Estamos para arrancar, boludo, entonces... ¿Cómo ese encuentro entre el elefante y el camello? Donde el elefante le dice, ¿cómo le va, señor camello? Ya que lo tengo aquí, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en la espalda lleva las tetas? Eh, para irse el camello, me entraña que me lo pregunte usted, que en la cara lleva las porones. No, 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 no.